Ese bonito popurrí de chilenas para todos ustedes, para toda mi gente chilenera que le gusta zapatiar, vamos a bailar sabroso con ese bonito popurrí, bailando mi chilena ¡Y suéltala bonito! 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 ¡Eso, chévere, chévere! ¡Eso, chévere! ¡Y el grito! ¡De los borrachos! ¡Salud! ¡Eso! ¡Y arriba la cerveza! ¿Dónde está la cerveza? ¡Que arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud! 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 ¡Eso, chévere! ¡Vamos a seguir bailando! Otro de los grandes éxitos del profesor Pedro Ramírez y su playa y sol para todos ustedes este tema titulado El Tocancito ¡Suéltala, compadre! ¡Comence! ¡Eso! ¡Eso, chévere! El Tocancito se encuentra feliz ¡Eso, chévere! ¡Eso, chévere! ¡Se encuentra feliz! ¡Eso, chévere! 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 y y y y y y y y y pasaba en contra el ali', y otra vez que yo pasé, pasaba en contra el ali' en la rama del árbol, ando pa' en su palomín y volo con tierra lejana, para mi tencido, volo con tierra lejana para mi tencido se voy buscando el suelo, ya vengo para el honor, se voy buscando el suelo, ya vengo para el choror Cállate el calcito, para sin pensar Cállate el calcita, para sin contar Y mi cargariño, para sin arrastrar Ya no se arrastrar, ya no se arrastrar Y seguimos, 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 seguimos bailando Y vamos a ver si es cierto compadre Y ya se han cansado Y ya se han cansado Más fuerte Y ya se han cansado Eso, estoy a dominarte Mira la parejita, ya se cansó ¿A poco aguanta la de Dios? Vamos a seguir bailando mi raza con un muy bonito tema A ritmo de Chilenita para todos ustedes Tema original del Playa y el Sol Y esto titulado Chilena sabrosa ¡Suéltala! ¡Báilala, báilala, báilala! ¡Suéltala! ¿Qué hace la noite para hesitantlo? Si te sio, te cae a friper nunca Ups, sups, 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 y sups... 짓ala, báilala, báilala, báilala x3 Los hinchas con los queridos, tú que te copas lo gozas, los hinchas con los queridos, tú que te copas lo gozas. Pobre esa negra chilena, yo los doy a saludar, pobre esa negra chilena, yo los doy a saludar. Baita de ritmo en la playa, pobre esa pasa bañada, baile de la ruta en la playa, todos los doy a la noche a bailar. ¡Cala bonito! Baita de ritmo en la playa, todos los doy a la noche a bailar. Baita de ritmo en la playa, como una linda morena, baile de la ruta en la playa, como una linda morena. Pienzan a los queridos, tú ya, la chilena es popular, pienzan a los filocitos, tú ya, la chilena es popular. Los comeres y un buenito, se ponen a zapatear. Los comeres y un buenito, se ponen a zapatear. ¡Baita de ritmo en la playa, como una linda más! Ese ritmo de chilena, se baila de corazón, ese ritmo de chilena, se baila de corazón. La gente de pinocilla, valora su tradición, la gente de pinocilla, valora su canción. No me voy a despedir, porque pronto nos veremos. ¡Baita de ritmo en la playa, como una linda más! ¡Baita de ritmo en la playa, como una linda más! ¡Mira de ritmo en la playa, comooma! ¡Mira de ritmo en la playa, como una linda más! Yes